Lucas López, bueno Lucas, un punto que suma porque la verdad que el equipo viene construyendo una identidad en base a tratar de cortar la racha negativa y tanto en Río Cuarto como hoy me parece que estuvo a la altura el desafío Bueno, buenas tardes, sí, la verdad que nos pusimos un objetivo que es el no perder la verdad que conseguimos dos empates con dos rivales complicados bueno, la verdad que muy contentos por volver a jugar con gente la verdad que eso nos benefició por momentos, pudimos ir para adelante y bueno, como dijiste vos, la verdad que el punto sirve aparte en el segundo tiempo el equipo tuvo una actitud arrolladora para ir en busca de ese triunfo que se viene negando hace tiempo, pero que ustedes lo merecen como nadie bueno, la verdad que sí, el otro día también íbamos haciendo partidos muy buenos ganando un acero, una cancha difícil, lamentablemente nos empataron y bueno, hoy sí, por momentos desplegamos buen fútbol, fuimos verticales y bueno, la gente yo creo que por lo menos, digamos, se fue un poco contenta y aparte, de alguna manera también el equipo se va insertando con ustedes, con los chicos de más experiencia es como que es un mini torneo que tendría que afrontar Chicago de ir partido a partido para ir superando estas pequeñas provincias sí, bueno, como decís vos, la verdad que quedan estas seis flechas nos quedan rivales difíciles, tanto de local como de visitante pero bueno, esto es para formar ahora un buen equipo, una base para lo que va a ser el otro torneo, que bueno, ahí ya va a haber promedio va a haber descensos, así que la verdad que va a ser un desafío y no pasa nada ¡Gracias!